¡Ahora sí ya estamos en la primavera! ¿Ahora podemos decir que es feliz día de la primavera? ¿Y 11 menos 5? Sí, ya está. Ya está, ya está. Y en el día del maestro también, qué mejor tener a este director de la escuela número 88 de las Violetas en Canelones, que es maestro desde hace muchísimos años. Y en el 2018 fue seleccionado como uno de los mejores maestros entre 30.000 postulantes de todo el mundo de la Fundación Barque. Estamos hablando de Darío Grenny, que estuvo aquí en Desayunos Informales y lo volvemos a recibir. Muchísimas gracias por estar y feliz día, Darío. ¿Cómo estás, Darío? Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, de verdad, para mí es un honor estar en su programa. Y, bueno, muchísimas gracias por el saludo en este día tan particular para todos nosotros los docentes, también para todo lo que hemos llevado adelante en este año tan particular. Así que quiero hacer extensivo también el saludo para todos mis colegas a lo largo del país. Darío, recién al comienzo hablábamos de qué tiene que tener una persona o un maestro para ser un buen maestro y representar bien esta profesión. Mirá, hace días estábamos hablando con mi esposa del tema de la palabra vocación. Yo creo que la vocación tiene que estar. A mí se me despertó a los 11 años y es algo esencial. Creo que un maestro tiene que estar comprometido, tiene que tener ganas. Y también, ¿sabes?, tiene que tener un poco de rebeldía. Pero no esa rebeldía desde el punto de vista negativo, sino esa rebeldía que te permite salir adelante, hacer cosas, proyectarte. Yo creo que esos serían los ingredientes esenciales que, desde mi punto de vista, todo docente, todo maestro debe tener para trabajar en una institución. Sí, hablamos, obviamente, sabemos muy bien todos de la importancia de lo que es la escuela, ¿no? Ahora, en el ámbito rural, ¿qué tan importante es? ¿Es la misma importancia que se tiene, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad? Mirá, cada escuela, como nombramos siempre nosotros, cada escuela es un mundo. Cada escuela tiene costumbres diferentes, comunidades diferentes, niños diferentes, un equipo de trabajo diferente. Y eso yo creo que hace a cada institución única. A veces uno piensa si lo que estás desarrollando en una escuela en particular lo podés llevar tal cual y ponerlo en práctica en otra institución. Eso es algo que siempre se discute. Pero yo creo que todas las instituciones de todo nuestro país tienen cosas muy positivas. El hecho está en poder ver con el equipo de trabajo que tenés qué podés hacer en ese centro educativo. Porque en todos ellos hay niños con potencialidades, niños con ganas de hacer, y un equipo docente también con ganas de proyectarse. Yo creo que eso es esencial y eso también nos diferencia a todos. Porque tenemos escuelas muy cercanas a nosotros, pero que trabajan tal vez de una forma un poco diferente, pero todos tenemos en común que queremos que nuestros niños avancen, se superen, y que su pasaje por las escuelas sea un lindo recuerdo cuando sean adultos. Darío, viendo la situación especial que vivimos este año, y en la relación maestro y chiquilín en la escuela, alumno, ¿qué cosas se ganaron y qué se perdió? Si tenés ya un balance de lo que fue tu experiencia, ¿qué sentiste? Bueno, a pesar de esto, esto fue positivo, porque descubrimos un relacionamiento diferente, nos acercamos de una manera distinta, ¿y qué perdimos del día a día? Mirá, fue difícil evaluar toda esta situación que aún nos encontramos evaluándola, ubicándonos, teniendo, bueno, un piso firme para poder avanzar, pero yo creo que lo que más se ganó fue la unión con las familias y con la comunidad educativa. Eso, sin lugar a duda. Gracias a ellos pudimos entrar a sus hogares todos los días que dábamos clases por Zoom. Y bueno, ese relacionamiento hoy en día también está muy presente. Date cuenta que la asistencia no es obligatoria y en nuestra institución hay días que estamos en el 90, 90 y pico por ciento de niños, que algunos de esos tienen que viajar hasta 10, 12 o 15 kilómetros para llegar a la institución. Y yo creo que también otra cosa que aprendimos a nivel colectivo, junto con la maestra Mónica, con la maestra Cintia, con Juan, con Jessica y Romina, que son los docentes que conformamos este equipo, es que teníamos que estar más presentes el uno para el otro. Ser un apoyo hoy en día mayor para que ninguno de nosotros, dada esta situación, que todos la vivimos de manera diferente, porque somos personas también, la pasemos lo mejor posible y seamos como un apoyo anímico. Y yo creo que también el trabajo que empezamos a desarrollar un poco más sistematizado en nuestra institución, que tiene que ver con las emociones, con la expresividad, con el contar qué me pasa, darle nombre a ese sentimiento que tengo, también es algo que sin lugar a dudas llegó para quedarse. A ver, la situación es nueva, como dice una colega que conozco, estamos escribiendo la historia de la educación de aquí en más, pero yo creo que tenemos que aprender a sacar aquello que es positivo y en base a eso, bueno, proyectarnos de aquí en más. Creo que los padres también se dieron cuenta, se revalorizó lo que es el trabajo del maestro, porque una cosa es, por ejemplo, ver a los padres en determinadas clases que estuvieron presentes, pero el ver día a día el trabajo que realizan, la dedicación, lo estaban viendo en sus propias casas, digo, ahí se nota lo que es darle un valor al plus, claro. O hacer las tareas en el día a día, las dificultades que eso genera. Lo que es importante es que no todos tenemos las herramientas, por algo hay personas especializadas. Así es, y date cuenta que también para nosotros eran nuestros aliados más fuertes a la hora de enviar tareas por plataforma, por WhatsApp o por lo que fuera, que también uno intentaba que ese momento fuera un momento que se pudiera disfrutar, que no fuera una carga más para cada una de las familias, para cada uno de esos niños que estaban en su hogar, que no sabían lo que iba a pasar. Pero bueno, lo fuimos sobrellevando, fuimos andando este camino y desde el primero de junio tenemos la suerte de contar nuevamente con nuestros niños en nuestras aulas, en nuestros salones. Empezar, mirá, otra cosa, que también cada docente tiene sus tiempos, tiene sus momentos y el hecho de poder hoy en día tomar la esencia de nuestra escuela, que era una institución en la cual los grupos a veces se volvían a reestructurar para trabajar diferentes temáticas o proyectos. Bueno, eso ya comenzamos a llevarlo adelante. Tomó su tiempo, tomó su organización, pero lo estamos manteniendo y lo estamos proyectando en este 2020 y la verdad que yo me siento sumamente orgulloso de pertenecer a este colectivo docente. Darío, vos hace 25 años que sos maestro rural y hace 9 años que sos director de esta escuela. Mira, ¿qué proyectos tenés por delante? Después de esto, a la hora de seguir creciendo y a la hora de la escuela que se pueda desarrollar, ¿qué objetivos se ponen a corto plazo en esta escuela rural? Mirá, el objetivo principal es que todos estemos bien, que todos disfrutemos esas horas que estamos en la escuela, que la escuela sea una institución segura para todos, eso es primordial. El hecho de tener hoy presentes los protocolos, más allá de que se pueden debatir, que el tapabocas sí, que el termómetro, que la organización, yo creo que eso no lo podemos olvidar ni dejar de lado, porque estamos viendo que el rebrote en diferentes puntos del planeta se está dando y bueno, queremos que la escuela sea segura, que los niños se sientan seguros, pero que también comiencen a expresarse más, a no estar tanto tiempo en el salón. Y bueno, tenemos, por ejemplo, un proyecto con las clases más pequeñas de ciclo, donde están trabajando el arte y donde ya se están dando esos intercambios de niños entre docentes, claro, se organiza que a la llegada cada niño va a un salón diferente y ahí se reestructura un grupo nuevo. Las clases más grandes, por ejemplo, están trabajando en forma colectiva con una universidad de Perú y con un liceo de Buenos Aires realizando una especie de observación de bioindicadores en el patio de la escuela, que son los lepidópteros, que hemos trabajado con una bióloga de aquí, Gabriela Bentancur, de Uruguay. Y en base a eso nos vamos estructurando, como yo te decía, de a poco. Tampoco podemos querer abarcar mucho, porque preferimos hacer cosas puntuales, cosas que sean ricas para los niños y que también nos dejen a nosotros posibilidades de incorporar nuestra tarea. Ahora, Darío, ¿qué pasa con, como tú decías, no están el 90 y pico por ciento en la escuela de ustedes, pero ¿qué pasa con aquellos niños que han quedado un poco por fuera del sistema, que por distintas situaciones sus familias no han podido hacer un acompañamiento adecuado? Se habla de que, de algún modo, esto también aumentó la brecha entre quienes tienen la posibilidad y quienes no. ¿Tú cómo lo ves esto? Y además le agrego, ¿qué opinás, qué postura tenés sobre el tema de realizar o no una evaluación en este año? Mirá, con respecto a los niños que no asisten presencial, bueno, los maestros están llevando adelante una tarea desde Plataforma Crea, que eso a nosotros, a Uruguay, nos hizo ver despegados a nivel del continente el hecho de ya tener esa posibilidad. En nuestra institución en particular, todos los niños tienen acceso a Internet, tenemos esa ventaja. Y aquellos que no ingresan a Plataforma, bueno, hay una familia que todos los viernes viene a retirar los trabajos que se realizan en la semana. Los maestros los adecuan, obviamente, para dárselos impresos. Y a la semana siguiente nos deja los trabajos realizados por sus hijos y ahí vamos viendo cuál es la evolución de los mismos. Obviamente que nos gustaría contar con cada uno de ellos en nuestra institución para poder verlo y para que ese trabajo que se da de manera colectiva en el aula, cuando los niños intercambian posturas, opiniones, que es lo rico del trabajo, se dé y bueno, y cada uno afiance sus conocimientos. Y me repetís la segunda parte porque me entusiasmé. ¿Qué opinión tenía del tema de si hay que evaluar o no, si hay que mantener la evaluación? Personalmente, claro. A ver, la palabra evaluación a veces da un poco de freno, de pararte y te da un poco de chucho. Personalmente nosotros, si bien lo veníamos manejando, estamos trabajando con una evaluación formativa. Tomamos lo que el niño nos devuelve, lo que el grupo nos devuelve y en base a eso, bueno, reformulamos la propuesta, vemos cómo podemos avanzar al siguiente estadio de aprendizaje de cada uno de ellos, pero la evaluación siempre está presente a nivel aula, a nivel plataforma, y yo creo que eso es algo que es parte de la institución educativa y no lo podemos dejar de lado. Darío, en el 2018 fuiste seleccionado entre los mejores maestros por la Fundación Barqui. ¿Qué experiencia ha resultado para ti? ¿Cómo si tenés que hacer una evaluación a nivel personal? Mira, siempre digo que la posibilidad que me dio Barqui de conocer a docentes de Latinoamérica y del mundo entero es fantástico. Tener a maestros y a profesores comprometidos con la educación de su país es algo increíble. Conocer otras realidades que a veces tenemos juntos en común y a veces no. Eso es algo muy gratificante de ver, muy lindo de ver, y bueno, con los que son docentes de aquí de Latinoamérica estamos, por ejemplo, en forma colectiva guiados por Fundación Barqui escribiendo un libro de prácticas que se llevan adelante en cada una de nuestras instituciones y son los encargados aquí de Fundación en Argentina los que están compilando todas esas experiencias. Y el hecho de tener, bueno, este año pasó con Cecilia Paz, que también es una de las 50 finalistas que están dando cada semana el nombre de uno de los que pasa ese grupo de días, que todavía Uruguay tiene esperanzas porque recién van tres nominados que son los finalistas que van a saber en el mes de diciembre quién va a ser el ganador del Global Teacher Prize. Yo creo que son instancias que a veces son un poco cuestionadas, pero desde mi punto de vista y desde mi persona lo veo como algo muy positivo. Dar a conocer las prácticas que se llevan adelante en el mundo entero es fantástico. Y abrir esta puerta realmente, como me dijo Agustín Porres, el director de Fundación, te cambia mucho y te abre un abanico de posibilidades muy grande. Date cuenta que ahora con Reaching You logramos desde el año pasado llevar adelante el premio al docente uruguayo, que es en asociación con Fundación Barqui. Y hemos conocido, porque yo formo parte del comité de organización, de organizador, hemos conocido a diferentes docentes de nuestro país que realizan una infinidad de tareas, como es el caso de Marcia, que es quien ganó este año, tan impresionantes y que en un país tan chiquito eso a veces se queda ahí en la localidad, a mí me parece como que no está bien. Es una opinión personal, pero realmente lo veo como algo muy positivo para todos, para cada uno de nosotros y también para el sistema educativo de nuestro país. Divino. Darío, bueno, y para cerrar tenemos que irnos, pero como director de esa escuela donde tus tíos, tus padres, tus abuelos y vos estudiaste, ¿qué se siente ahora ser el director de esa misma escuela? Y mira, es un sentimiento muy diferente al que tuve en otras instituciones. Si bien, yo siempre digo, cada escuela te deja algo, así como tú dejas en cada una de las comunidades, el trabajar en esta institución, a ver, a veces uno lo piensa que va a ser más fácil y no es más fácil porque es la escuela donde creciste, donde están tus vecinos. Hoy tengo hijos de compañeros de escuela que compartíamos banco, por ejemplo, y a mí me enorgullece. Yo creo que trabajar en tu comunidad es algo muy lindo, pero también te impulsa a todavía hacer más cosas y a poder salir adelante con toda esa comunidad de las violetas. Daría, bueno, muchísimas gracias. No, 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 mandarle un abrazo grande. Gracias, Darío, por estar, ¿eh? Gracias. Felicitaciones a ustedes y a ustedes en el día. Muchas gracias y feliz día a los colegas. Gracias. Un beso grande, Darío, gracias. Bueno, ahí estaba Darío Greni, desde Canelones, ¿no?, donde está la escuela. Las violetas. ¿Seguimos paseando? No, con Cami. Vale. Estamos contigo, Bella.